Cuando digo soy diplomada de la Universidad de Chile, nadie duda de mis conocimientos. Economistas, investigadores, científicos y emprendedores que han revolucionado en la industria egresaron de estas aulas. Hoy es el momento, porque no esperaré a que otros hagan cambios, sino que yo las generaré para hacer crecer a la sociedad a la que pertenezco. Diplomados, cursos y soluciones corporativas, un negocio Sven de la Universidad de Chile. unegocios.utile.cl ¿Conoces las soluciones corporativas de la Universidad de Chile en formato online y virtual? Aporta a la misión de tu organización y alcanza los objetivos estratégicos, creando programas de capacitación a tu medida. Incentiva el compromiso de los colaboradores con las experiencias de aprendizaje de un negocio. Con lecciones y actividades de alto nivel metodológico. Genera una comunidad de aprendizaje en tu empresa. Todos los programas son impartidos por docentes y académicos de excelencia. Nuestro propósito es ampliar la libertad de estudio de los colaboradores, otorgándoles una máxima flexibilidad para que estudien a su propio ritmo en la región o país en que se encuentren. Conecta a tus colaboradores con la mejor escuela de negocios de Latinoamérica. Oh, la verdad es un sentimiento muy lindo, porque he estudiado varias cosas acá. Hice un magíster en el 2016, hice un diplomado en plena pandemia en el 2021. Después hice estos dos diplomados de marketing digital. Y la verdad es que es muy rico la calidad y el nivel de profesionalismo que tienen los profesores. Y se forma muy buen ambiente con los compañeros, hacemos redes de trabajo y, por qué no, amistades también. Estudia en un negocio y lleva tu carrera al siguiente nivel. Bueno, es un orgullo. Se nota que la FEN está súper bien organizada. Destaco a los profesores y a la plataforma. Súper completa, aportó en todo el curso y tiene una muy buena gestión documental. El foco que le dan a los estudiantes y al desarrollo de ellos es súper potente. El compartir con otros profesionales en esta universidad en particular, creo que es bastante especial y en mí generó un impacto positivo. Estudia en un negocio. Impulsa tu carrera. Y me di cuenta que podía. Me di cuenta que el contenido, que si bien era algo que no conocía, que la universidad me entregó, me entregó muchas herramientas que no tenía. Tuve muchas instancias donde yo negociaba con el retail y tenía que negociar un contenido, una propuesta, una herramienta. Y lo que me entregó la universidad fue fundamental para poder complementarlo y, obviamente, para poder entregar más valor tanto a la empresa en la que estaba trabajando como a nuestro cliente dentro del cliente. Estudia en un negocio. Lleva tu carrera al siguiente nivel. Siento que yo necesitaba más conocimiento. Entonces, cuando esta oportunidad llega y decido hacer este diplomado, del día uno para mí fue disfrutar, enriquecerme de conocimiento, ser feliz. Nunca fue un sacrificio. Siempre fue una satisfacción personal desde el día uno. Siempre estudié y trabajé. Y eso también se lo recomiendo mucho. Trabajar, estudiar, enriquece. Enriquece mucho porque tú puedes implementar inmediatamente los conocimientos que vas teniendo. Por lo tanto, no te rindas nunca. No hay barreras. Sigue adelante y vas a lograr tus sueños. Sobre todo para el crecimiento profesional me ha ayudado a adquirir nuevos conocimientos. Estaba un poco con deuda respecto al marketing digital y fue de gran ayuda porque hoy en día puedo hablar con mucho más conocimiento sobre temas que anteriormente se me escapaban. También recomendaría la Universidad de Chile porque creo que la calidad, no solo de los profesores, sino de los compañeros, de las instalaciones, es totalmente beneficiosa para el aprendizaje. Estudia en un negocio e impulsa tu carrera. El prestigio de la universidad que tiene, el diplomado en sí está muy bien estructurado, entrega los contenidos fundamentales para desarrollarse laboralmente con efectividad y nos entrega herramientas que son fundamentales para mejorar y hacer progreso en el desarrollo de la atención primaria, en este caso que es mi diplomado que cursa. Siempre lo comento, la familia siempre está apoyando con los tiempos, porque uno ocupa tiempo extra laboral obviamente para ser este tipo de diplomado. Lleva tu carrera al siguiente nivel. A nivel profesional me ha transformado. Sí ha logrado generar un cambio en mi área laboral, porque entrega habilidades y herramientas en gestión estratégica, en dirección de personas, en gestión clínica y también muy importante las habilidades relacionales, que hoy en día son muy relevantes en todas las áreas de trabajo. Estudia en un negocio y potencia tu liderazgo. En el ámbito personal te ayuda a crecer, a ser disciplinado y te ayuda a plantarte objetivos y a cumplirlos y a tener un compromiso contigo. Y en el ámbito del diplomado propiamente tal, sí lo recomendaría por la malla curricular. Siempre ha estado detrás de mi familia, ya sea si uno se equivoca o la apunta o acierta, siempre han estado ellos apoyándome y esta vez en este diplomado nació la excepción. Lleva tu carrera al siguiente nivel. Lo recomendaría de todas maneras, no tan solo para las personas que están iniciando en la venta, sino que también para los que ya llevan un tiempo. Les da hartas herramientas que te sirven para darle un enfoque diferente y estrategias para poder abordar de forma diferente cada persona, cada cliente. Así que 100% recomendado. Mi corazón es completamente azul, así que estoy orgulloso de ser parte de la Chile. Espero continuar acá, con el tiempo seguir desarrollando más cursos y diplomados y magistras, así que muy contento. Estudia en un negocio. Lleva tu carrera al siguiente nivel. Es muy grato sentirse parte de la comunidad de la Universidad de Chile, porque la verdad que tanto el cuerpo de profesores como el área administrativa es muy cercana. Me ha servido mucho, sobre todo para recuperar conceptos que son importantes y para actualizarme y para saber, oye, cómo funciona a día de hoy la fuerza laboral, la fuerza de trabajo. Estudia en un negocio e impulsa tu carrera. Me gusta, siento que me han incluido muy bien, mis compañeros, los profesores. Toda la comunidad en general ha sido muy agradable, de principio a fin. Quiero seguir manteniéndola y mantenerla acá. Entonces, siempre quise venir a vivir la experiencia de lo que es estar acá en la Universidad de Chile y siendo la primera vez estoy muy conforme, muy contento. Muy personal con los compañeros, con los profesores. Hubo un cambio integral en mí, o sea, en ese taller, esa experiencia que pasé, muy recomendado, así que lo dejo como una experiencia global. Estudia en un negocio. Impulsa tu carrera. Soy mamá también de un hijo de seis años, con TEA, así que es bien demandante. Pero siempre he contado con el apoyo de toda mi familia, de mi marido. Obviamente las cosas se hacen en los tiempos que corresponden. Hubo momentos en que no se podía y ahora llegó el minuto en que tuve el espacio para poder desarrollarme. Organizarse de alguna forma, pero sí es fundamental la red de apoyo, pero yo creo que las ganas de uno también, las ganas de uno de querer crecer para uno mismo. Porque este diplomado yo lo hice por mí. Haz realidad tus sueños. Estudia en un negocio. En particular, me ha posibilitado ir abordando los distintos desafíos que se presentan en la gestión y poder innovar y proponer soluciones para modernizar y mejorar la eficiencia de las organizaciones dentro de la red de salud. Es un plantel académico con mucha preparación, con vasta experiencia, reconocido a nivel nacional e internacional. Así que fue un verdadero lujo poder compartir con docentes de este nivel. Encantado de ser parte de la comunidad Unnegocio. Es una facultad con mucho prestigio. Es un orgullo ser parte de la comunidad Unnegocio, la verdad. Estudia en Unnegocios. Mi familia, siempre la familia es el pilar fundamental. Gracias a ello también pude calzar mis horarios y poder estudiar. Porque como es un diplomado, en el fondo uno lo hace después del horario de trabajo. Me ha servido también como un reconocimiento súper importante en el área profesional. Estar actualizada. Creo que esa es la palabra que elegiría. Estudia en Unnegocios y lleva tu carrera al siguiente nivel. Siento que es algo importante. La Universidad de Chile es una universidad muy importante en el país, con mucho prestigio. Y se siente un privilegio estar acá siendo parte de esta comunidad. Bastante amplio y bastante útil para el desempeño laboral en una empresa. Tiene de hartas áreas de control de gestión, de finanzas. Es bastante completo este diplomado y por eso también lo elegí. La relación con los profesores fue muy agradable y ellos estuvieron muy preocupados de que aprendiéramos. Impulsa tu carrera. Estudia en Unnegocios. ¡Suscríbete al canal! ¿Conoces las soluciones corporativas de la Universidad de Chile en formato online y virtual? Aporta a la misión de tu organización y alcanza los objetivos estratégicos creando programas de capacitación a tu medida. Incentiva el compromiso de los colaboradores con las experiencias de aprendizaje de Unnegocios. Con lecciones y actividades de alto nivel metodológico. Genera una comunidad de aprendizaje en tu empresa. Todos los programas son impartidos por docentes y académicos de excelencia. Nuestro propósito es ampliar la libertad de estudio de los colaboradores. Otorgándoles una máxima flexibilidad para que estudien a su propio ritmo en la región o país en que se encuentren. Conecta a tus colaboradores con la mejor escuela de negocios de Latinoamérica. Cuando digo soy diplomada de la Universidad de Chile, nadie dura de mis conocimientos. Economistas, investigadores, científicos y emprendedores que han revolucionado la industria, egresaron de estas aulas. Hoy es el momento, porque no esperaré a que otros hagan cambios, sino que yo lo generaré para hacer crecer a la sociedad a la que pertenezco. Diplomados, cursos y soluciones corporativas. Unnegocios FEM de la Universidad de Chile. Unico FEM de la Universidad de Chile. Unico FEM de la Universidad de Chile. ... Les damos la más cordial bienvenida a todos y todas en esta ceremonia de cierre de Diplomados 2022 Unegocios. Estamos muy orgullosos de ustedes porque desde hoy pasan a ser egresados y egresadas de Unegocios del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Ser egresado o egresada de nuestra reconocida Casa de Estudios conlleva una gran responsabilidad, puesto que tendrán el desafío de contribuir a formar un país más justo, inclusivo, que entregue oportunidades a todos y todas sin importar su creencia religiosa, nacionalidad, orientación sexual, género, conocimiento u origen étnico. Asimismo queremos dar la bienvenida a nuestras autoridades, a nuestro cuerpo docente, directores, directoras, académicos, académicas, caracterizado por su alto prestigio en diversas áreas de negocios a nivel nacional e internacional. Así también dar una calurosa bienvenida a todo el personal de colaboración de nuestra Casa de Estudios. A continuación se dirigirá a ustedes el señor Germán Arrate Pinto, director de Unegocios del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Quisiera darle un afectuoso saludo a cada uno de nuestros estudiantes, familiares, amigos, profesores, autoridades e integrantes del equipo Unegocio que hoy nos acompaña. Quienes han sido testigos de un vertiginoso proceso de cambio en la forma de estudiar en los últimos años. Hoy está con nosotros la generación que inició sus clases el año 2022, tanto el primer como segundo semestre, cuando ya veníamos saliendo de una larga pandemia que nos permitió descubrir que era posible trabajar o estudiar en un modelo a distancia donde podamos administrar mejor nuestros tiempos y espacios donde realizar nuestras actividades. Ustedes han sido capaces de conjugar las labores del hogar, la familia, el trabajo y, por cierto, el estudio, lo que requiere de una concentración, atención y una gran disposición a aprender junto a sus compañeros y profesores, en gran parte de los casos detrás de una pantalla y luego de un arduo día de trabajo. Teniendo en cuenta lo que esto significa, es que en un negocio trabajamos incansablemente, tanto con todo nuestro equipo como con nuestros profesores, para poder adaptar, transformar y mejorar continuamente todos los aspectos de nuestros programas y de esta manera poder entregar a nuestros estudiantes una serie de herramientas que los acompañen durante su vida laboral y profesional. Todo esto nos ha llevado a lograr el año 2021 la reacreditación internacional ACE-ISV que obtuvo nuestra Facultad de Economía y Negocios, lo que nos permite revalidar nuestro sello de excelencia y rigurosidad posicionándolos en un nivel y estándar de las mejores escuelas de negocio de todo el mundo. Esta prestigiosa certificación, donde menos del 5% de las escuelas de negocio de todo el mundo logra obtenerla, asegurando el cumplimiento de la calidad de nuestros programas, docentes, procesos internos y mejora continua en todos sus niveles, tanto en pregrado, posgrado y educación ejecutiva, cumpliendo con la misión de la Facultad que es la de formar a líderes competentes, íntegros y con un sólido conocimiento teórico y práctico de la economía y los negocios. Pasando del orgullo que representa este sello para todos nosotros, me lleva el orgullo de estar el día de hoy con ustedes en esta celebración, una fiesta solemne que no hace más que resaltar el logro de cada uno de ustedes, el esfuerzo de quienes estuvieron día a día estudiando a distancia luego de un intenso día laboral, muchos de ustedes con niños dando vueltas a su alrededor, todavía con mucha incertidumbre laboral y en lo económico, pero que supieron sacar sus estudios adelante y llegar al día de hoy a ser exalumnos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. A fines del mes de agosto tuvimos el agrado de tenerlos en nuestra Facultad en un evento de entrega de diplomas, donde pudieron participar en instancias de networking, compartir con sus compañeros de curso, con nuestro cuerpo docente, y donde incluso algunos recorrieron el campus de nuestra Facultad. Quisiera enviarles un tremendo abrazo y agradecimiento a todos nuestros docentes y a todo el equipo negocio por el esfuerzo, compromiso y dedicación en cada una de las actividades que desarrollan para poder entregarle a nuestros estudiantes la mejor experiencia educativa. Y por último, felicitar a los protagonistas de esta historia, a cada una de nuestras graduadas y graduados, y decirles que recuerden siempre que ser parte de la comunidad U-Negocios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile es tener el respaldo de la mejor universidad de Chile. Y los invito a que cada día se esfuerce y no se detengan hasta conseguir sus objetivos. Muchas gracias y que disfruten nuestra ceremonia. Les corresponderá en primer lugar recibir sus certificados a los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Coaching y Cambio Organizacional. Estimados y estimadas graduadas del Diploma en Coaching y Cambio Organizacional, los y las felicito por haber concluido con éxito este programa que da nuestra facultad en una temática que es central para el desarrollo de las organizaciones. Creemos que es muy importante las competencias y las habilidades que ustedes han desarrollado porque van a permitir que las personas puedan desarrollarse de mejor forma. Esperamos poder verlos nuevamente en nuestras aulas, ya sean virtuales o presenciales. Hasta luego. Loreto Isabel Andrade Cabezas Carolina Cubillos Damen Mauricio Alejandro Escobar Bravo Javiera Andrea Fernández Vergara Carolina Gichard Serrano María Elena Mora Viere Ruth Salas Anabalón Daniela Constanza Cárdenas Olivares Viviana Donoso Vergara Jaime Expósito Piñeiro Natalia Verónica Maureira Moreno Francisco Antonio Moya Ramírez Jorge Antonio Oses García Laura Daniela Troncoso Contreras y Carla Fernanda Vargas Muñoz Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Coaching y Cambio Organizacional Primer Semestre 2022 Loreto Isabel Andrade Cabezas Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Coaching y Cambio Organizacional Segundo Semestre 2022 Jaime Expósito Piñeiro Reciben ahora sus certificados los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Desarrollo de Personas y Organizaciones Estimados alumnos a nombre de Pascal Cáceres su director académico y del equipo profesores del Diploma de Desarrollo de Personas y Organizaciones quiero felicitarlos a todas y a todos por el compromiso con el cual cursaron este desafío académico que se autoimpusieron felicitarlos además por haber logrado y por los grandes resultados que obtuvieron en cada uno de los módulos el equipo profesor está tremendamente orgulloso de ustedes y los felicitamos por ser parte hoy día del grupo de egresados de la Universidad de Chile Karina Aravena Pérez Daniela Luisa Gallego Nazar Katherine Valentina Jiménez Gómez Valeria Paz Morán Bizarro Nina Alejandra Osa Castillo Felipe Ignacio Yarzún Castro Hernán Martín Pradenas Rebolledo Matías Javier Reyes Gatica Débora Castillo Contreras Natalia Belén Contreras Sepúlveda Daniel Sebastián Díaz Maureira Diego Rebeco Salazar Juan Ray Solano Huamán Jorge Soto Vadilla y Carol Tapia Ardiles Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Desarrollo de Personas y Organizaciones Primer Semestre 2022 Hernán Martín Pradenas Rebolledo Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Desarrollo de Personas y Organizaciones Segundo Semestre 2022 Natalia Belén Contreras Sepúlveda Siguiendo con nuestra ceremonia recibirán sus certificados los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Gestión de las Compensaciones y Desempeño Queridas y queridos graduados del Diploma de Gestión de las Compensaciones y Desempeño Estoy muy contento de compartir con ustedes este importante hito Aprecio toda la gran actitud que tuvieron durante estos tiempos de cambio que vivimos en nuestra sociedad y en sus propias organizaciones y espero que la satisfacción que están viviendo hoy sea una de tantas que vivirán a lo largo de sus carreras y de sus vidas Sigan en contacto con nuestra FEN, nuestra Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile que desde hoy siempre es su casa de estudio, su comunidad y les deseo el mayor de los éxitos en todos sus desafíos personales y profesionales Un abrazo afectuoso y hasta siempre Patricia del Carmen Antipan Guenulaf José Tomás Matías Cornejo Rojas Viviana Donoso Vergara Fabiana Carolina Galaz González Camilo Alejandro González Navarrete Damián Ignacio Gutiérrez Escobar Juliana López López Carlos Camilo Medina Dote Daniela Michiel Muñoz Torres Claudia Andrea Ortiz Sánchez Suyei Salamanca Mesa Gustavo Adolfo Soto Valenzuela Diego Armando Torres Fuentes Fabián Bastián Nicolás Vidal Lavoz Carol Andrea Villarroel Lizana Fernando Pablo Abel Barahona Matías Albónico Ruiz Tagle Rodrigo Alejandro Baeza Álvarez Carolina Bustamante Maripán Ana María Campos Álvarez Felipe Castro Jerez Emilio Zani Vegas Javier Tapia de la Torre y Juan Luis Vera Vargas Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Gestión de las Compensaciones y Desempeño Primer Semestre 2022 Daniela Michiel Muñoz Torres Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Gestión de las Compensaciones y Desempeño Segundo Semestre 2022 Fernando Pablo Abel Barahona A continuación reciben sus certificados los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Gestión de Personas Hola, queridas y queridos alumnos Me dirijo a ustedes para despedirme por el término de sus estudios en el Diploma de Gestión de Personas Primero quisiera felicitarlos por haber concluido con éxito sus estudios y desearles lo mejor en sus nuevos y futuros desafíos, tanto laborales como personales Permítanme darle algunos consejos antes de despedirme escritivamente Primero, busquen trabajos que los hagan felices y que les proporcionen satisfacciones más allá de lo material En segundo lugar, usen sus conocimientos para transformar en positivo la vida de los trabajadores que dependan de ustedes Y por último, como miembros ya de la familia de FEN, Universidad de Chile Les pido que oren con respeto y cuidado en atención a lo que ello significa Un fuerte abrazo, muchas gracias y hasta siempre Daniela Constanza Cárdenas Olivares Lisset Loreto Contreras Fuentes Jaime Expósito Piñeiro Paulina Elena Gallardo Salinas Nancy Alejandra Jaramillo Obordo Catalina María Luxinger Rivera Roberto Reyes San Martín Felipe Horacio Ugalde Muñoz Loreto Andrade Cabezas Francisca Javiera Bruno Sangüesa Lisa Cantillana Zúñiga Carolina Cubillos Damen Paola Alejandra Droguet Callejas Carolina Figueroa Iturra André François-Edouard Moulet Mateluna Irrut Noemi Salas Anabalón Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Gestión de Personas Primer Semestre 2022 Jaime Expósito Piñeiro Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Gestión de Personas Segundo Semestre 2022 Carolina Cubillos Damen Continuamos ahora Continuamos ahora Recibirán sus certificados los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Gestión Estratégica de Recursos Humanos y Relaciones Laborales Queridas y queridos alumnos Un gusto verlos de nuevamente y saber que ustedes están terminando este importante proceso Como ustedes saben, cierto, y lo hemos conversado en clases Represento a los profesores que a la vez les están diciendo que los felicitan Esto que ustedes están enfrentando hoy día, cierto, es una herramienta futuro Tanto de empleabilidad, cierto, como también personal Les agradezco por la paciencia, por el tiempo Pero en particular quiero agradecer a sus familias Aquellos que estaban al lado de ustedes todos estos días, cierto Y durante mucho tiempo sosteniendo, digamos Sosteniendo este esfuerzo adicional que han tenido Así que nada, más que eso Como hablábamos en las clases, cierto Esta es una importante herramienta para ustedes Es un lujo estudiar en la Universidad de Chile Saben que eso efectivamente es un sello Y hoy día siéntanse parte de esta casa de estudios Así que con mucha alegría, con mucha alegría Me alegro, me alegro que lo hayan disfrutado Y créanme que nosotros también Así que los felicito y les deseamos mucha suerte y mucho éxito Cariños Omar Antonio Calderón Andrades Valentina Francisca Dotes Bravo Camila Alejandra Fuentes Cabrera Ana Estela González Gamboa Siu Ling Houai Llanos Cristian Alfonso Enríquez Lavado Leonard Andrés Muñoz Arias Jimena del Pilar Sánchez Valdés Cristóbal Nicolás Sarria Aránguiz Karen Habuch Soto Barila Simón Argandoña Rosenthal Lucas Gómez Flores Carolina Andrea Morales Román Javier Muñoz Aránguiz Lila Alexandra Peña Gutiérrez Pablo Enrique Rivera Alzamora Y Charlotte Andrea Tillería Bustos Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Gestión Estratégica de Recursos Humanos y Relaciones Laborales Primer Semestre 2022 Omar Antonio Calderón Andrades Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Gestión Estratégica de Recursos Humanos y Relaciones Laborales Segundo Semestre 2022 Simón Argandoña Rosenthal Reciben a continuación sus certificados los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Liderazgo y Gestión de Equipos Queridos estudiantes, estoy muy contenta de saludarlos hoy Los quiero felicitar por este proceso de transformación y aprendizaje tan poderoso que han realizado Por todo el esfuerzo y entusiasmo que han puesto y por la confianza depositada en nosotros Les quiero agradecer en profundidad a nombre de todo el equipo docente y de la Universidad de Chile Les quiero recordar que este es un camino de por vida de trabajar en nosotros En nuestro autoconocimiento, en nuestra gestión de emociones Para poder ser un real referente para otros De manera sustentable y lograr los óptimos resultados dando lo mejor de cada uno Les mando un abrazo enorme y espero seguir viéndolos y seguir en contacto Ana María Astudillo Hurtado Romina Cecilia Cantarero Calderón Javier Ignacio Ferreira López Paola Andrea Gómez Llanes Juan Pablo González Aguayo Cristian Jorge Manríquez Chacov Carmen Gloria Martínez Gatica Danae Odette Parada Gerard Camila Fernanda Quiroz Illesca Rodrigo Andrés Ramírez Pinto Priscila Natalia Sangüesa Funes Macarena Jensen Sepúlveda Gabriela Josefina Arancibia Contreras Paulina Aravena Villalón Lina Ariza Vaquero Claudio Cabrera Droguet Sebastián Contreras González Juan Carlos Cortés Bustos Osmar Guzmán Pino Sebastián Jiménez Tautín María Paz Neago Reyes Y Víctor Manuel Povlete Sansana Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Liderazgo y Gestión de Equipos Primer Semestre 2022 Cristian Jorge Manríquez Chacov Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Liderazgo y Gestión de Equipos Segundo Semestre 2022 Paulina Aravena Villalón Continuamos con la entrega de certificados a los y las estudiantes del Diploma de Extensión en People Analytics Bueno, nada, quería darles un saludo de felicitaciones, ¿cierto? Por haber egresado del Diplomado de People Analytics Y también, nada, un poco de agradecimiento por habernos elegido para poder desarrollar algunas de las habilidades que están teniendo Ustedes son una de las primeras generaciones del Diplomado de People Analytics Y por lo mismo también tienen como una muy bonita responsabilidad de ir haciendo que este campo, esta disciplina vaya aumentando en Chile Nada, pues, de nuevo mis felicitaciones, ¿cierto? Y también la invitación para que sigan relacionándose con nosotros, con la Universidad de Chile Y que sigan alimentando a esta comunidad de gente que está trabajando en People Analytics en nuestro país ¡Gracias! ¡Gracias! Alari Ramírez Carvajal, Juliana Michelle Rodríguez Salazar, Macarena Soledad Saez Vergara, Eduardo Sánchez Rodríguez, Luis Venegas Millones Adams Collao Donoso Natalia Contreras Cortés Tatiana Llanara Lara Nauto Miguel Ángel Loaiza Araya Hugo Alexis Medina Paredes Francisca Solano Benítez y Milagros Noemí Vidal Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en People Analytics Primer Semestre 2022 Juliana Michiel Rodríguez Salazar Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en People Analytics Segundo Semestre 2022 Francisca Solano Benítez Corresponde ahora que reciban sus certificados las y los estudiantes del Diploma de Extensión en Perspectiva de Género para la Gestión de Organizaciones Hola a todos, todas y todes Quiero felicitarles por llegar a esta instancia Yo sé que es harto esfuerzo Fue un trabajo muy colaborativo y estoy muy orgullosa de cada uno de ustedes y espero que sean unos agentes de cambio en cada una de las organizaciones e instituciones en las cuales ustedes trabajan para generar más diversidad, inclusión y equidad Carolina Andrea Carrasco Pavés Karin Chinchón Osorio Marianca Egaña Cerda Nathalie Fritis Morales Valentina Mariela Fuensalida Fuensalida Valentina Antonia Gómez Gatica Claudia Alejandra Marchand Bravo Javiera Andrea Pizarro Fontesilla Catalina Puebla Casas Cordero Macarena Del Carmen Triviño Melio Marilyn Urtubia Osandón Patricia Valenzuela Céspedes Marco Abarca Araya María Daniela Ardiles Díaz Cintia Andrea Becerra Fuente Alba Agustín Guillermo Sea Merino Michelle Vivian Fester Espinosa Macarena Soledad Koehler López Bárbara Cecilia Núñez Silva Y Rosa Valeria Osorio Vélez Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Perspectiva de Género para la Gestión de Organizaciones Primer Semestre 2022 Valentina Mariela Fuensalida Fuensalida Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Perspectiva de Género para la Gestión de Organizaciones Segundo Semestre 2022 Rosa Valeria Osorio Vélez Continuamos con la entrega de certificados, esta vez para los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Dirección Estratégica de Operaciones y Logística Estimados alumnos, quisiera felicitarlos en su egreso y el término de su diplomado, agradecer su participación, agradecer que hayan privilegiado a nuestra Universidad, pero también quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer todo el sacrificio que hubo detrás de su familia, que lo apoyó en este gran hito que han logrado cumplir este día. Y quisiera transmitirle un mensaje, la sabiduría y el conocimiento en el ser humano es un círculo que no tiene fin y dentro de ese contexto nosotros como profesores y universidad aportamos con un grano de arena que es poderle aportar con un conocimiento técnico, pero ustedes son los responsables de poner en práctica este conocimiento y por favor, llévense el gran mensaje que son los líderes del futuro. Nuestra expectativa, nuestro desafío y el desafío de ustedes es que sean los grandes líderes, los líderes de cambio y los líderes que tomen las decisiones en las empresas. Y para eso se llevan un conjunto de herramientas y sobre todo, nuestro apoyo y nuestra marca, porque este hito no es el término, es el inicio de que ahora ustedes son exalumnos de la U-Negocio y que son los mejores profesionales. Un cordial saludo a todos, un abrazo y vuelvo a repetir, gracias por habernos privilegiado y también gracias a toda la familia que los apoyó durante todo este proceso. ¡Gracias! Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Dirección Estratégica de Operaciones y Logística, primer semestre 2021. Francisco Gómez Carrasola. Les corresponderá recibir sus certificados a los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Excelencia Operacional. Queridas alumnas y alumnos o egresados del Diploma de Excelencia Operacional, desearles el mejor de los éxitos en esta titulación. Han pasado a integrar un grupo selecto de profesionales que han cumplido y desarrollado esta diplomatura de un tiempo a la fecha, donde la excelencia operacional cada vez se hace más relevante en nuestro país. Entregarles mis saludos y felicitaciones de la universidad y de todo el cuerpo docente, de los profesores Víctor Hernández, Francisco Martini, Anita Peralta y el mío propio. Martín Alonso Gutiérrez Durán, Diego Ignacio Herrera Pizarro, Nicole Polet López Novoa, Leonor de la Rosa Martínez Peñalosa, Nicolás Ramón Maya Araya, Consuelo Norambuena Sangüesa, Héctor Alejandro Núñez Martínez, Carla Giovanna Olate Palma, Anastasia Valentina Rivera Melgarejo, Jorge Cristián Rojas Herrera, Jorge Urbina Carriño, Héctor Alejandro Vilches Órdenes, Yeisa Nairi Zambrano Pavón, Andrés Francisco Centeno Gatica, Adolfo Casanova Pérez, Sebastián Andrés Cordero Duarte, Juan Pablo Durán Vallejos, Joaquín Nicolás Jara Hernández, Pablo Palma Cárdenas, Daniel Ignacio Pérez Ortega, Manuel Eduardo Pradenas Salas y Felipe Andrés Silva Cárdenas, Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Excelencia Operacional Primer Semestre 2022, Martín Alonso Gutiérrez Durán, Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Excelencia Operacional Segundo Semestre 2022, Pablo Palma Cárdenas, Queridas y queridos egresados, ha llegado el día en que cierran un hito muy importante donde ustedes son los actores principales y finalizan su proceso de aprendizaje de los diplomados B-Learning 2022. Sabemos el esfuerzo que ha significado todo este camino, así que siéntanse muy orgullosos y muy orgullosas de este importante logro que han alcanzado. Desde hoy forman parte de nuestra comunidad de egresados Unnegocios y seguiremos en contacto con ustedes para la generación de conocimientos a través de nuestras múltiples actividades que desarrollaremos durante el año. Agradecemos la confianza depositada en Unnegocios y esperamos que el aprendizaje adquirido en todos los diplomados les ayuden a su crecimiento profesional y personal. Muchas gracias y nos vemos pronto. Continuamos ahora con la entrega de certificados para los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Competencias y Habilidades para la Gestión Ejecutiva. Matías Ignacio Urra Vargas Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Competencias y Habilidades para la Gestión Ejecutiva Primer semestre 2022 Matías Ignacio Urra Vargas Corresponda que reciben sus certificados los y las estudiantes del Diplomado de Extensión en Gestión de Recursos Humanos y Organizaciones. Daniela Alejandra Aravena Aravena Priscila Campillay Feng Trinidad Francisca González Maturana Paulina Constanza Miranda López Ignacio Montero Bustos Zayda Talamilla Pizarro Liubiza Solange Zapata Tamayo Rose Mary Elizabeth Garrido Sánchez Nadia Magdalena Medina Aranida Daniela Alejandra Medina Cárdenas Mauricio Jesús Morales Loyola Paulina París Abarca Evelyn Paulina Peña Araya Y María Segura Viveros Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Gestión de Recursos Humanos y Organizaciones Primer semestre 2022 Trinidad Francisca González Maturana Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Gestión de Recursos Humanos y Organizaciones Segundo semestre 2022 Mauricio Jesús Morales Loyola Les corresponderá recibir sus certificados a los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Liderazgo Organizacional Héctor Felipe Acevedo Saavedra Daniela Andrea Maffet Díaz Álvaro Alexander Pacheco Pacheco Constanza Jesús Salazar González Carlos Alberto Villota Montesinos Ariella Paz González Varas Daniela Parham Inostrosa Lorena María Silva Saab Y Diana Carolina Vilches Cabezas Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Liderazgo Organizacional Primer semestre 2022 Daniela Andrea Maffet Díaz Mejor estudiante del Diploma de Extensión en Liderazgo Organizacional Segundo semestre 2022 Daniela Parham Inostrosa Les corresponderá a continuación recibir sus certificados a los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Gestión de Procesos y Operaciones Luis Alexis Acevedo Román Muriel Alejandra Aliaga Díaz Héctor Araneda Vidal Daniela Azua Pérez Marcelo Álvaro Banda González José Francisco Barrios Torres David Beltrán Muñoz Alfredo Enrique Benavides González Marcela Cadiz Frías Cristian Freddy Sea Escobar Juan Francisco Cerda Fuentes Cindy Mariela Chavarría Muñoz Marco Córdoba Cañete Claudia Fernanda Cornejo Balboa Isabel Fernanda Donoso Rañimán Camila Alejandra Farías Donoso Nicole Alejandra Farías Martínez Jorge Herrera Murillo Gisela Soledad Jara Uribe Nicolás Clagues Cuevas Felipe Ignacio Larraín Hurtado Constanza Victoria Marín Torres Luis Muñoz Puentes Álvaro Oliva Vidal Alfredo Rivera García Daniela Alejandra Rivera Ortiz Cristian Rodríguez Sepúlveda Carolina Soto Huerta Daniela Tapia Vidal Cristian Valdés Sepúlveda Bastián Antonio Vera González Eugenia Yañez Barahona Jazmín Zúñiga Ortega Juan Pablo Amin Maingullague Michael Andrés Araya Castillo Francisco Javier Echazarreta Fernández Jessica Damaris Gajardo Castillo Camila Paz González Salazar Raúl Pablo Manríquez Villalobos Francisca Gisela Mejías Martínez Claudia Soledad Mesa Segura Cristian Rodolfo Portu Burgos Francisco Leonardo Parra López Soledad Elena Pérez Gómez Juan Francisco Perri Castillo Mauricio Carlo Scuartini Maniello Joani Raúl Vega Rojas Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Gestión de Procesos y Operaciones Primer Semestre 2022 Marco Córdoba Cañete Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Gestión de Procesos y Operaciones Segundo Semestre 2022 Juan Francisco Perri Castillo Haremos entrega a continuación de los certificados de los y las estudiantes del Diploma de Extensión en Planificación de la Cadena Logística Camila Lorca Moncaba Esteban Muñoz Flores Erikson David Trasladiña Moreno Ernesto Ariel Cerda Bisama Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Planificación de la Cadena Logística Primer Semestre 2022 Erikson David Trasladiña Moreno Mejor Estudiante del Diploma de Extensión en Planificación de la Cadena Logística Segundo Semestre 2022 Ernesto Ariel Cerda Bisama Felicitaciones a nuestros alumnos destacados y un fuerte aplauso para todas nuestras y nuestros egresados Esta ceremonia no estaría completa si dejáramos afuera a los tremendos docentes y directores académicos de Unegocios quienes también estuvieron en el arduo trabajo del desarrollo de cada diplomado Es por esta razón que queremos otorgar un reconocimiento a quienes se destacaron en su trabajo y dedicación el año 2022 Recibe la distinción como mejor profesor el señor Rodrigo Lara Fernández del Diploma de Extensión en Desarrollo de Personas y Organizaciones Asimismo queremos distinguir al mejor director académico del año 2022 Recibe este reconocimiento el señor Sergio Valenzuela Bilbao del Diploma de Extensión en Gestión Estratégica de Recursos Humanos y Relaciones Laborales Para finalizar se dirigirá a ustedes en esta ceremonia el señor Mauricio Jara director del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile Queridas y queridos egresados Quisiera en primer lugar felicitarles por vuestro importante logro En segundo lugar quisiera agradecerles Y en tercer lugar me gustaría hacerles una invitación Mi invitación es que mantengan el vínculo con nuestra FEN de la Universidad de Chile Como Departamento de Administración y en especial U-Negocios Tenemos un compromiso que se basa principalmente en entregar una formación profesional con altos estándares de calidad Siempre buscamos la mejor manera de entregar lo que nos apasiona Que es entregar conocimientos y enseñar Sientanse orgullosos de formar parte de la comunidad de la Universidad de Chile Un negocios en línea con los objetivos de la Universidad Busca entregar herramientas y competencias que permitan mejorar el desempeño Dentro de las funciones que ustedes cumplan De la misma forma Contribuimos entregando dichas competencias Sin importar de donde vengas Ni donde estés Podríamos contarles que nuestra universidad cuenta con un reconocido prestigio nacional e internacional Lo que se manifiesta a través de múltiples acreditaciones nacionales e internacionales Y la participación en distintos rankings en el área de marketing, finanzas y gestión de personas Podríamos también decir que velamos por los más altos estándares de calidad No obstante, nosotros creemos que son ustedes quienes podrían dar fe de ello Dado que el día de hoy, o a partir de hoy, ustedes nos representan y nuestro prestigio también depende de ustedes Les deseo que tengan mucho éxito Damos las gracias por estas palabras al director del Departamento de Administración, profesor Mauricio Jara Y así, estamos dando por concluida esta jornada de ceremonia de clausura 2022 Les agradecemos su participación y sintonía Esperamos pronto volver a verlos Felicitaciones nuevamente Y bienvenidos a la comunidad de egresados de Unegocios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!